Hoy, 9 de julio del 2023, tiradero de basura, la avenida, y aquí tenemos esta perrita, falleció, se ve que es de alguien, y queda como una evidencia, porque lo voy a levantar para hacerle la taxidermia, lo voy a disecar, y es así como nosotros conservamos los perros que fueron atropellados o que son encontrados muertos aquí en la calle, entonces queda como una evidencia para futuro de cualquier cosa llegar a pasar, tenemos como evidencia este video, aquí estamos viendo la avenida, y aquí está el perrito muerto, quizás puede ser de que sea de alguien, y murió por la calor, se ve un poco inflado ya, ya está todo duro, y aquí está muerto, así que lo vamos a tener que levantar, para aplicarle lo que es la taxidermia, y queda como evidencia, saludos.